Hola, mi nombre es Guadalberto Vargas y soy maratonista. Me describo como una persona tenaz, luchista y más que nada humilde. Pues el atletismo se presenta en mi vida como para darle un cambio radical a mi forma de ser, a mi persona, y más que nada un cambio radical a mi familia. Darles un cambio de vida del que yo cual no tuve, yo lo miré que podía salir adelante en esto de las carreras, y luché y trabajé para salir adelante y darles un futuro a mi esposa y a mis hijos de esto del atletismo. Yo comienzo en el año del 2000 y yo para el año del 2004 ya estaba ganando un maratón internacional de maratón de Mazatlán. Ese maratón yo no pensaba correrlo, no iba preparado, pero las circunstancias del destino, todo indicaba que corría el maratón, en el cual como les repito no llevamos una preparación, y corro y lo gano, y rompo el récord del evento, y me gano una camioneta, y ya posteriormente me dio la confianza, y me dio la fuerza, y me dio la marca para representar por primera vez a nuestro país en un campeonato mundial. Yo estaba corriendo un maratón, que era campeonato nacional de maratón, en Torreón, Coahuila, que fue en marzo del 2005, y fui campeón nacional, y ya de ahí fue donde yo gané un buen dinero, y me gané la oportunidad de representar a nuestro país en un campeonato mundial, pero antes de eso, a hacer la gira por Estados Unidos y Canadá, sabiendo que meses antes yo trabajaba en la culturía, y ya cuando me dediqué tres meses a enfocarme a ser campeón nacional, lo logré, y fui campeón nacional, y ya de ahí fue cuando ya me decidí al 100% a correr. Para mí representar a México, pues es lo máximo, porque ya ser un corredor internacional, y llevar tu bandera a otros países del mundo, y sabiendo que todo México te respalda, para mí es un gusto y un gozo fue. Los salvajes son los salvajes, es un grupo, un equipo que el nombre lo dice, porque a mí me bautizaron como el salvaje por mi modo de correr, que yo siempre que corría, corría con esa necesidad, con esa tenacidad, con esas ganas de salir adelante, y muchos me decían que corría muy salvaje, porque no me importaba, yo iba en la punta y yo quería ganar la carrera. A mí me gustaría ser recordado en el futuro como esa persona luchista, tenaz, esa persona que nunca se dio por vencido, que siempre luchó por su familia, por sus federales, por querer ser alguien en la vida. Yo quisiera ser recordado así, con esas palabras, así, literal, así de esa hambre de Guadalberto Vargas, esa hambre, esa tenacidad que quiere salir adelante por su familia, da todo. ¡Gracias!